No subimos de vuelta a la Ford Ranger, pero esta vez para probar la versión naftera. Toda una rareza esto de tener una pick-up mediana en nuestro mercado con un motor naftero. Hoy por hoy Ford es la única marca que está ofreciendo una motorización de estas características en nuestro país. Estamos hablando de productos que hoy por hoy presentan una de las mejores relaciones entre precio y producto. Esto tiene que ver exclusivamente con el uso del motor naftero. Un uso al que realmente nos habíamos desacostumbrado frente al avance de la motorización diésel en los últimos años. Pero a raíz de los problemas que tenemos en nuestro mercado, tanto sea con el combustible, con la calidad del gasoil, como con la disponibilidad sobre todo en el interior del país y sumado al constante aumento y casi a la igualdad del precio con la nafta, es por ese motivo que Ford está apostando de manera muy fuerte a posicionar estas versiones con el motor naftero. Esta Ford Ranger viene equipada con el motor naftero 2.3 litros Duratec de 148 caballos. En lo que tiene que ver con lo estético, si recordás, nosotros ya habíamos probado la versión Limited. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en principio los paragolpes de esta versión están pintados de color negro, son plásticos color negro. Lo mismo que la barra anti-vuelco, la versión Limited estaba cromada y acá tenemos una barra anti-vuelco negra. Y la falta de estribos laterales y también las llantas de acero de 15 pulgadas en lugar de las de aliación de 16. En lo que tiene que ver con el confort y con el equipamiento, lo único que está ofreciendo en materia de confort es la dirección asistida, el aire acondicionado y la posibilidad de regular en altura la columna de dirección. Por último, el nivel de consumo se ubica dentro de valores normales para lo que es esta motorización. A nosotros la prueba nos dio unos 13 litros cada 100 kilómetros en ciudad. Y bien, de esta manera terminamos una nueva evaluación en tiempo motor. Espero que nuestra opinión te haya servido y nos reencontramos en el próximo test.